Si algún día va a Jericó por alguna de las vías que conducen a esta localidad del suroeste antioqueño y puede visitarla con tiempo y sin afanes, conozca y disfrute de la hospitalidad de su gente, sus riquezas culturales, naturales y paisajísticas y sus múltiples atractivos. Le recomendamos que se interne en la vereda La Leona y vaya hasta alguno de los miradores que hay allí. Le aseguramos que los panoramas que verá gracias a ellos pueden ser inolvidables. Y esta es la entrada a el balcón donde se cultiva aguacatejas de exportación. Y hemos llegado a un primer terraplén, mirador, banqueo que hay acá en la vereda La Leona de Jericó. Y allá al fondo se ven varios miradores más. Y continuando este recorrido entonces vemos la cantidad de palos de aguacate que seguramente van a tener cosecha futuro. Están tuquios llenos. Y también podemos apreciar café. Café de Colombia en el sureste antioqueño y hay bastante. La cosecha parece que aún no ha terminado. Y levantamos acá la cámara y podemos ver ya el río Cauca, la cordillera occidental y abajo se ve lo que llaman Cauca Viejo. Y este es un segundo mirador. Tercer mirador. Y esa es una de las gracias. Venir a contemplar acá estos exquisitos paisajes. Y les hemos dicho que somos muy afines a visitar en la vereda La Leona unos paisajes maravillosos, unos miradores espectaculares. Arrancamos paneando desde allá, una zona que nos dicen es hurrado. Luego vimos el cerro Tusa. Ahora detrás mío debe estar, si mi camarógrafo no me falla, el cerro Tusa. Y ahora, siguiendo de mi mano derecha a mano izquierda paneando, vamos a ver la cordillera occidental. Y posteriormente abajo, el río Cauca, una encenada. Y hacia allá les decimos a nuestros invitados a este canal que está La Pintada, está Manizales, se va hacia Cali. Es decir, hacia la zona Pacífico, al sur de Colombia. Son paisajes espectaculares desde la vereda La Leona en el municipio de Jericó, suroeste antioqueño. Hay unos miradores, terraplenes, banqueados, como les digan, pero para nosotros son espectaculares. Veníamos contando. Uno, dos, tres. Aquí abajo está el tercero. Estamos en el tercero prácticamente. Cuarto hay uno pequeño abajo. Y vemos uno allá, que sería el quinto. Espectacular. La sensación de libertad es única. Así que, si usted está viendo Turismo Descomplicado, Despejando Dudas, o mi canal Jimmy Vélez, lo invito a que haga este recorrido cuando pueda venir a Jericó, al sur de este antioqueño, por la vereda La Leona o por la pista, que es otra vereda, pueden llegar a estos miradores acá, que son espectaculares. ¿Ustedes se imaginan esto de noche con luna llena? Esa travesía la haremos después. Una próxima, porque hay que trepar hasta donde se ven esos árboles. Despejando Dudas